Ya estamos de vuelta con Mauricio Mechulam. Querido Mauricio, ¿cómo andará el mundo? Usted no sabe el tiempo que acabamos de pasar aquí debatiendo, deliberando. ¿Cuál es el tema que tenías que presentar el día de hoy, Mauricio? Porque la agenda está... Y queda claro que el tema del ataque israelí a Irán de represalia, tras una represalia previa, etc. Es un tema muy importante de eso. Escribí el día de ayer en el Universal. Y también hemos estado, digamos, hablando y seguramente vamos a platicar de eso. Pero me parece que hay que darle relevancia a este otro tema que tiene que ver con la presencia de Corea del Norte en la guerra en Rusia y Ucrania. Porque no se está hablando lo suficiente de eso y no se está dimensionando. ¿Soldados de Corea del Norte cuántos? Porque se hablaba de 10.000 o de 2.500 que ya estaban en Rusia. A ver, es que todo depende de ahí inicia. No, todo el tema. O sea, de acuerdo con Zelensky, ya hay soldados. ¿De Corea del Norte? De Corea del Norte en Ucrania. Eso dice Zelensky. Ahora, la agencia de inteligencia de Corea del Sur reporta que hay por lo menos 10 o 12.000 soldados norcoreanos entrenando en Rusia para ser desplegados en Corea del Norte. ¿En Ucrania? Perdón, en Ucrania, discúlpame. En Ucrania. No en Ucrania, de hecho, en Rusia para defender de la invasión, de esta invasión que Ucrania llevó a cabo en el territorio de Kursk, en Rusia. Eso dice la agencia de inteligencia de Corea del Sur. La Casa Blanca reporta que ya hay soldados norcoreanos combatiendo y ayudando a Rusia en distintas labores. Y luego, lo que se sabe es que Putin no lo niega. Y luego, lo que sí sabemos, y esta es la parte creo que muy relevante, es que Corea del Norte y Rusia firmaron un acuerdo de colaboración militar. Y este acuerdo de colaboración militar incluía, esto fue en junio, lo platicamos en ese momento, incluía la posibilidad de que cuando uno de los países es atacado, ponle, por ejemplo, en este caso, la invasión de Ucrania hacia Kursk, territorio ruso. Cuando uno de los países es atacado, puede invocar la asistencia, no dice despliegue de tropas, pero sí dice la asistencia militar del otro país. Y aquí tienes que verlo por partida doble. Entonces, este tratado, este acuerdo fue firmado en junio, pero fue ratificado esta semana, y esa sí es nota. O sea, esta semana se ratifica en la Duma en Rusia, aprobado, por cierto, por unanimidad en Rusia. Y esto abre la puerta legal, y luego lo que sabemos es que fue la reunión de los BRICS en Rusia, y Putin no lo niega. Ahora, ¿qué implica esto para el desarrollo del conflicto, para el mundo, que tenga soldados de Corea del Norte peleando este conflicto? Es que mira, justamente lo que me parece verdaderamente relevante es que tienes que dimensionarlo desde los dos ángulos. Desde el ángulo de la guerra en Ucrania y también desde el conflicto en las Coreas. En la parte de Ucrania, lo que implica no es que 10 o 12 mil soldados vayan realmente a hacer la diferencia, sobre todo después de la cantidad de bajas que está teniendo Rusia en esta confrontación. Es una cantidad de bajas entre muertos y heridos de verdad enorme. O sea, esto no duraría para efectos de una estrategia de largo plazo. Pero tácticamente puede ayudar a Rusia en el sentido de que si tú despliegas a estos soldados norcoreanos en la zona de Kursk, le evitas a Rusia tener que desplegar más soldados en esa zona y concentrarse en el este ucraniano, en donde Rusia está teniendo avances paulatinos, pero importantes. Y por lo tanto, generas una menor eficacia en la estrategia ucraniana al haber desviado la atención de Rusia hacia esa zona de Kursk, como ya lo habíamos platicado. Entonces, tácticamente aporta eso, ¿no? Pero sobre todo lo que manda es un mensaje de solidaridad, es un mensaje de una alianza que esta sí ya empieza a consolidarse como alianza. En nuestro mundo, todo mundo le dice aliado a todo mundo. No, no. Un aliado es esto. Un aliado significa que te manda tropas para combatir en tu guerra, en un conflicto lejano, porque ese aliado está ganando algo. ¿Qué está ganando Corea del Norte? Bueno, este es el punto verdaderamente central. Corea del Norte utiliza su proyecto nuclear y su proyecto de misiles para disuadir a los otros de atacarle. Pero ahora tiene un elemento disuasivo más. Que traigo en sí, que traigo atrás de mí a Rusia, con todo. Claro, porque ya lo que había quedado medio vago en este acuerdo de junio, que se firmó, ahora queda muy claro. O sea, esta colaboración militar ya implica el despliegue de tropas del otro país en apoyo a la contraparte. Por lo tanto, podría haber tropas rusas en Corea del Norte. Tropas rusas en Corea del Norte. Si Corea del Norte es atacado, funciona como un factor disuasivo, de manera que Corea del Norte puede seguir desarrollando su proyecto nuclear, que ya está muy avanzado, su proyecto de misiles, además de, claro, cobrarle a Rusia colaboración para afinar este proyecto nuclear, que sigue teniendo efectos. Porque Rusia tiene el amamento nuclear, obviamente. Además, brinda a las tropas norcoreanas experiencia de campo de batalla, cosa que necesitan, y todo lo que compromete a Rusia, que ahora sí suelta cualquier clase de política de ambigüedad dentro del tema de Corea del Norte. Antes Rusia colaboraba con Occidente para sancionar a Corea del Norte por su proyecto nuclear. Y ahora lo que estamos viendo es que va a funcionar como facilitador de ese proyecto nuclear, de cara a las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué ha habido hasta ahora de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, a esta nueva alianza? Mira, por ahora estamos como apenas en las primeras fases de todo esto. La reacción ha sido de que sería muy delicado. El secretario de ofensa estadounidense dijo, esto es verdaderamente delicado, porque en teoría una respuesta proporcional por parte de Corea del Norte implicaría invitar a tropas extranjeras a defender su propio territorio de Rusia. Esto significa básicamente invitar a tropas de la OTAN a defender su territorio de Rusia. Como no vaya a ser que Ucrania invite a tropas de Corea del Sur, no va tanto por ahí. Pero si empezamos a pensar lo que significa que haya tropas de la OTAN en territorio ucraniano frente a Rusia, podrías tener de pronto un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. La OTAN pone las balas, pone el armamento, pone capacitación, pero no pone tropas. Y financiamiento. Y el apoyo es, si es, por supuesto, fundamental, pero es de carácter todavía indirecto. No es un apoyo directo mediante tropas. Entonces también esa es la parte a considerar. Aquí estamos viendo por primera vez tropas de un país tercero participar directamente en esta guerra. Y eso ya la convierte en una guerra internacional de todo a todo. O sea, digamos que ya era internacional en el sentido de que otros respaldan a las partes beligerantes. Pero aquí ya estás hablando de una guerra internacional en el sentido de intervención directa por parte de terceros. Y creo que esto es verdaderamente importante tanto por el tema de Ucrania, el tema de la OTAN, Europa, elecciones en Estados Unidos, y cómo va a reaccionar Trump frente a todo esto, como por el tema de las Coreas, la nuclearización de la península quellana, y cómo va a reaccionar Trump si es que entra. Dije, Trump, si es que entra, perdón. Claro. Sí, sí. O Kamala Harris también en su caso, ¿no? Claro, claro. Que consecuenactas que abrimos la posibilidad de las dos. No, no, yo he dicho que está 50-50. Las probabilidades son hoy 50-50 y todo el mundo anda 50-50. Bueno, 50-50, nos quedamos con eso y entendemos la dimensión de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Vamos a un corte y regresamos Marta Lamas y Mauricio Merino en la recta final de la Agenda Pública. Ya volvemos. Gracias, querido Mauricio.